Esto te va a doler. Adelante. Aguanta. Dios, es escalofriante. ¿El qué? Amigo, Grimm te está metiendo cables en la cabeza. Sincronizaré las señales encrizadas de sus transmisores hipodérmicos con el forno. No enciendas eso. Ya lo sé, es para cuando aterricemos. Date prisa, Grimm. Llegamos a Georgia en 15 minutos. Ya he terminado. Lambert. Ey, Irving, ¿me recibes? Dile que sí. Te recibe. Bien, ¿listo para empezar? Me sentiría mejor si supiera lo que pasa. Sabes lo necesario. La CIA ha perdido la pista de uno de sus topos en el gabinete del presidente de Georgia. Su nombre es Alice Madison. Después enviaron al agente William Robert Blaustin en su busca y también él ha desaparecido. ¿Estamos trabajando en colaboración con la CIA? Blaustin lleva el mismo equipo hipodérmico que tú. Esa será tu pista para encontrarle. No has respondido a mi pregunta. Te diremos lo que necesites saber. No estás solo, Fisher. A través de mí tienes conexión con algunos de los cerebros más brillantes de la agencia. Hay dificultades políticas con Georgia que tardarías una semana en comprender. Recordaré tus palabras, Lambert. Haces bien. Este es el primer trayecto del cere que lo ni es necesario que todo vaya como la seda. Estás a punto de llegar a Georgia. Prepárate. Fisher, el sol se pone. Es hora de trabajar. Nuestra prioridad es encontrar al agente Blaustin. Tienes que localizarle a través de un contacto local de la NSA. Estoy en camino. Y aléjate de las calles. Hay mucha presencia policial en esta ciudad y no podemos contar con el apoyo de Washington si ocurre algún accidente. Detalles en tu satélite operacional. No, 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 no. No me digas que Jordanus está ahí dentro. ¿Por qué iba a decirte lo que ya sabes? Tendrás que darte prisa. Grimsdottir está comparando el sonar de un avión teledirigido Dark Star con los planos del almacén. Ella te guiará. Sam, aquí Grimsdottir. Si digo que saltes, no preguntes hasta qué altura. Hazlo. No deberías tener ningún problema. Hay una sala al otro lado del pasillo. Dirígete hasta allí. ¡Maldita sea! Lo siento. Vuelve al pasillo y dirígete al rellano que hay al fondo. Hazlo rápido. Solo tienes unos segundos. Dios, por los pelos. Gira a la izquierda y delante y ataja por la sala. Verás un rellano en la esquina opuesta. Sube por la escalera hasta la planta superior. Los contactos de esta sala. Pidamos a Dios que siga vivo. ¿Juergenis? Sí. Soy de la NSA. Vamos a sacarte de aquí. No te molestes. Yo no valgo nada. Estás buscando a Blaustein y Madison. Sí. Madison estaba en el gabinete de Nicolás. Estaba metida en algo gordo. Blaustein ha debido deducirlo. ¿Cómo puedo encontrarle? A través de la caja negra de Blaustein, el repetidor de seguimiento para sus chips subcutáneos está escondida en su caja fuerte al este de la plaza Amorevi. Lambert. ¿Tenemos recursos para evacuar a este tipo? He dicho que no te molestes. Da igual lo que haya encontrado Madison. Seguro que es importante. Ella dice que la prueba podría provocar la guerra. Creo que Nicolás quería... Juergenis lo ha examinado. Deja el cadáver para el fuego. No habrá que dar tantas explicaciones a la familia. Hay una salida segura en la parte oeste de la sala. Ve por ahí. Hay demasiado humo. Dispara a las claraboyas. Muy justo. ¿Todavía respiras? Hago lo que puedo. Bien. La caja negra de Blaustein es tu próximo objetivo. Si está al mando de un avión comercial normal de la agencia, encontrarás la caja detrás de una estantería o de un panel de la pared. ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién anda? Ha ido muy justo. ¿Todavía respiras? Hago lo que puedo. Bien. La caja negra de Blaustein es tu próximo objetivo. Si está al mando de un avión comercial normal de la agencia, encontrarás la caja detrás de una estantería o de un panel de la pared. Que se ponga a Gringo, porque así lo ordeno. O hablo con Yachaslav, Gringo, o no hablo con nadie. Oye, imbécil. Gringo. Señor, al habla, ¿qué te van? Hemos acabado la búsqueda en el apartamento del americano. Aquí no hay nada más. Otros cinco micrófonos ocultos, dos cámaras y barrios aparatos electrónicos que no podemos identificar. Ya van de camino al ministerio. Por supuesto, gracias. Señor. ¿Has mirado debajo de la cama? Sí, ya te lo he dicho. Aquí no hay nada. Gringo dice que echemos un último vistazo y acabemos. Hemos mirado por todas partes. El lugar está limpio. No contradigas a Gringo. ¿Qué novedades hay? El corazón de Blaustein dejó de la tira hace 43 horas. ¿Hay alguna razón para que la CIA no supiera esto? No. Muy amables por compartir la información. El chip subcutáneo se desconectó seis horas después de su muerte. La última posición activa nos lleva a una comisaría a unas manzanas de aquí. Comprueba tu satélite operacional. Olé. ¿Qué me dio a otro? ¿Qué? 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 Fischer, estoy anulando mi restricción al nivel de la calle. Hemos estado escuchando la radio de la policía de TV. Y si estos policías están más torcidos que una valla de Virginia, no querrán más atención internacional de la que queremos nosotros. Tienes todas las carreteras abiertas. Haz lo que debas para encontrar a esos espías perdidos. Tienes una plaza en el depósito. Las losas se venden barratas. Sí, creo que podríamos arreglarlo con una losa. No he hecho nada. Por favor. ¿Nada? ¿Qué me dices del estado ebrio y del desorden? Asalto a un oficial de policía. Abuso de poder. Tú dijiste que tratábamos con criminales. Entonces, arrestadme. Tengo que dormir. ¿No estabas escuchando? Los alquileres en la cárcel están por las nubes. Si quieres morir esta noche, eso es gratis. Si prefieres dormir, te costará 100 lares. Por favor, yo no... Yo no... Yo no... ¿Asalto? Algo de lo que podamos responsabilizar, Acosta. Buena idea. Maura de la cárcel, acá haremos... Lo dl欢 a ver con iPad. Yo no me Cathalía. ¿Quién es el sal? Ya te cattle. Yo no. ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien más está viendo a un comando biónico? ¡Suscríbete! ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Quién ha hecho eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un paso en falso y estarás muerto. Necesito información. ¡Oh, de acuerdo! Estoy buscando a dos americanos. Es probable que estén muertos. Yo... ¡Grinko me va a matar! ¿Dónde están? Por aquí cerca. En el depósito. Están muertos. Yo ayudé al forense a encontrar los microchips bajo el cuero cabelludo. ¿Los subcutáneos? Sí. ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Eso es todo lo que sé! ¡Ah! ¡No! Tengo agentes y a Blaustein y a Madison. Descansen en paz. Alguien les ha robado sus chips subcutáneos. ¿A dónde vamos desde aquí? Seguimos los chips si podemos. Hmm... Aquí hay una cámara de seguridad. Bien pensado. Seguiremos los chips mediante los archivos gráficos. La sala de vigilancia de la comisaría se encuentra en la planta superior. ¡Vamos! 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 Me gustaría hablar con tu superior. Tal vez yo pueda ayudarle, señor. Sí, llamo a tu superior. Estoy solo. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría presentar una queja. Entonces tendrá que preguntar en la ventanilla de la derecha. Muy bien. ¿Puedo ayudarle? ¡Vamos! 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 Buen trabajo, Fisher. Ya estamos examinando las cintas de vídeo. Allí. Ese es nuestro hombre. Le hemos pillado. ¿Puedes examinar su rostro con Ekelon? Ya estoy en ello. Hey, comprueba esto. Una matrícula. 8-4-K-P-2-1-4. Fantástico. Fisher, tenemos lo que necesitamos. Reúnete con Wilkes. Tu trabajo aquí ha terminado. Volveremos a contactar contigo cuando hayamos investigado este intel. Enciens. Beleza. Obviamente, ya estamos orales y bailamos deelson. Enciens. O sea,orkadinos. Me gustaría piñe ver calmes. Ella. Listo. Trabajos. Enciens. Marguer. Procurar. Gracias.